Chavos, pues hemos llegado a un evento más, ahora tocó una boda, y aquí solamente, bueno, vamos a trabajar el video booth y nuestra cabina, así que, bueno, pues, vamos a darle. Bueno, chavos, ya seamos ya listos en esta noche a una boda, así que vamos a darle, a ver qué tal sale. Bueno, pues, damos y caballeros, antes que nada, muchísimas noches, muchísimas tardes a todos y cada uno de ustedes, buenas noches. Bienvenidos, vamos a dar inicio a esa bonita ceremonia. Como primera parte de esta boda ceremonia, venimos la presencia del novio, Rafael Rodríguez Cabrera. Guarda el aplauso que se escuche. La princesa ve un tesoro, te entrego a mi corazón, y quieres de larga vida. ¡No, mamá! ¡Hermanos! Si a vos no lo coras, no, 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 no. Damas y caballeros, ha llegado el momento muy especial de esta noche. A la novia, en compañía de su padre, fuerte aplauso, por favor, que se escuche, que se escuche. ¡No, mamá, mi corazón, me llamo a mi corazón, y quiero de larga vida. Papá y hija. Damas y caballeros, ahora se invitamos a todos y toman asiento para que en ese momento tomen posiciones para que llevemos a cabo lo que es esa bonita ceremonia. Sí, 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 sí. Han tomado la decisión de contraer el matrimonio y pasar el resto de sus vidas juntos. Espero que se escuche ese aplauso, junto, junto, el aplauso, por favor. Bueno, pues, amos y caballeros, así estemos finalizados esta hermosa ceremonia de la matrimonial de la actividad. Y lo agradecemos con muchísimas felicidades a esa hermosa pareja deseándole lo mejor, lo mejor en su larga vida. Que les queda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y recuerden que la vida se disfruta día a día, segundo, segundo. Vamos a pasar a felicitar a los novios y todos estos botitos de recuerdo. Chavos, ya estamos ya listos, solamente esperando el aviso para iniciar la segunda parte de la ceremonia. Así que, esperamos. Un poquito a poquito pensamos acelerar eso, porque recuerden que el tiempo también se nos está viniendo así, ¿ok? Bueno, empezamos y caballeros, aquí en el momento inicial, según la parte de esta vuelta se llamó, su primer baile como pareja, como esposos. Así que, además y caballeros, déjame un suavos aplauso, por favor, por favor, que el aplauso que se escuche. Muchísimas felicidades Un caluroso aplauso A Moisés y su hija Matilda Este es el momento que viene siendo más y varias Juro no quisiera que llegara este momento, pero Es parte de la vida La tradicional, digo, la del amor Así que por favor, dos sillitas, dos sillitas, dos sillitas al centro de la pista Invitamos a los amigos de Nego Costeño ¡Más de buenas señores! ¡Daleza a las mujeres! ¡El saludo a las mujeres! ¡Besos! ¡Gracias! 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 Que lo bonito es lo bonito es este que ahora. A ver, ¿quién le sacaron con la mano de la guitarra para verle? Le quitan a los zapatos. ¿Cómo están los caballeros? ¿Dónde estamos, amigos? ¿Listos? ¿Listos, caballeros? ¿Listos, caballeros? ¿Listos, caballeros? ¿Listos, caballeros? Ok. Ahora sí nos informaron que se robaron a la novia. Les favorecimos que tenemos a Rafael, que busca a la novia. A ver, Rafael, busca a tu esposa. Dice que ya se la robaron, pero bueno, en mi casa la llevó su papá a casa. Así que Rafael, busca a tu esposa. A ver a dónde la encuentras, ¿ok? A ver, Rafa. ¿Listos, caballeros? ¿Listos, caballeros? ¿Listos, caballeros? ¡Listos, caballeros! ¡Listos, caballeros! Bueno, estamos, caballeros. De ese lado. Ok. Lo que vamos a hacer ahora, la agrupación le va a poner un ritmo sabroso. Ustedes tienen que bailarle rico, pero bailándole sexymente en el asiento de la pizza, le tienen que poner los zapatos a la novia, ¿ok? ¿Eh? ¿Listos? Fuidándoles la acciónada, paisaña. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ah, Matito! 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 ¡Sexy! 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 ¡Y, eso! ¡Ahí está la Anyways, Camatrilla! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ay, Dios! La que sigue, la que sigue La castiguen, la castiguen Con los sentidos muchachos Seguimos cachando con los muchachos Vámonos muchachos Vámonos que vamos Vámonos que vamos Yeah Yeah Perdeamos, perdeamos, perdeamos Perdeamos, perdeamos 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 Perdeamos, perdeamos Perdeamos, perdeamos Perdeamos, perdeamos Ahora sí Pondo 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 Cuando se dice la timinana Ahora sí, porque ahora la mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Panitas, amigos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Una, dos, tres! ¡Ahora vamos a aplausos para la grabadora! La que está muy bien, ya no se viene cansado, ya quiere divorciarse. Así que fue una muy estimada, ya se lo subamos. Ahora invitamos a los caballeros, hay que repetir, repito a los caballeros, a todos los hombres. ¿Dónde están los hombres? Por favor, siguen al centro de la pista. ¡Venganse todos! ¡Venganse todos! ¡Todos, todos, 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 todos! Al centro de la pista para que en este momento llevemos a que hago lo que es el tradicional más familiar. ¡Vengan a los caballeros! ¡La caballeros de la noche! ¡Alegraciados por la presencia, Germán Vázquez y hermosas! ¡Hermán Vázquez y hermosas! ¡Van a los caballeros! ¡Van a los caballeros! ¡Aplausos! 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 Bueno, pues, vamos, y, caballeros, sólo así nos vamos, para finalizar con lo que es el paseo, y el mellis, y después, posteriormente, ver los muchachos de la educación, ¿ok? Hay que tratar de hacerlo un poquito rapidito, por favor, fijamos a los novios, a Rafa y Andy, por favor, a la mesa principal, para llevar a cabo la partida del pastel, a servir en las copitas que tienen por ahí en las mesas, y de ahí, pues, ya llevamos a cabo el ritmo, ¿ok? A ver, por favor, a la fotógrafo ahí ya tomar las fotos, ahora llevar a cabo la partida del pastel, ¿ok? ¡Aplausos! 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 Vamos, vamos a llevar a cabo en la visión de prinas así devota, si nos hacen el favorcito de ponerse de pie, a todo el mundo, si nos hacen el favorcito, será un Dramex, ¡Felicidades! 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 invitamos la mandadera chau les comento que esta fiesta estuvo super 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 buenisima la verdad la gente bailó a más no poder lástima que no hubo mucho tiempo otra de las cosas también lamentablemente pues tuvimos complicaciones al grabar el video porque pues se nos acabó la memoria del teléfono y ya no pudimos grabar el video completo así que bueno pues ni modos espero esto que estamos que van a ver pues espero lo disfrutar lo máximo 10 escándalo